... Preocupante es la situación que vive Estados Unidos en un momento en el que el país avanza hacia esa reapertura de sus territorios. 17 estados han visto un aumento del número de contagiados en los últimos días y 6 de ellos han registrado cifras récords que no veían desde finales de mayo. Las hospitalizaciones también están aumentando. En Arizona, por ejemplo, hay hospitales que han dicho que ya no cabe ni un enfermo más. En Florida, un sitio donde hemos visto un considerable aumento de casos en los últimos días, las autoridades han dicho que no van a frenar la reapertura en la que se encuentran inmersos. Y aquí en Nueva York continuamos recogiendo buenas cifras. Cae el número de hospitalizaciones de contagiados y de fallecidos. Pero el gobernador Andrew Cuomo está preocupado por esas 24.000 denuncias que han llegado de negocios que no están respetando las fases de reapertura. Ha dicho que si esto continúa así, frenará esta reapertura inmediatamente. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha tenido que reprogramar un gran evento de campaña que tenía en Tulsa, en el estado de Oklahoma, debido a que coincidía con la conmemoración del final de la esclavitud en los Estados Unidos. Esto, por supuesto, había generado reclamos y protestas debido a las múltiples marchas que se han realizado en todo el país tras la muerte de un hombre afroamericano, George Floyd, en manos de policías blancos y luego que el presidente Donald Trump anunciara medidas frente a este tema y las prácticas policiales. El evento quedó reprogramado para el 20 de junio. Sin embargo, las autoridades locales en Tulsa han pedido a la Casa Blanca tener precauciones debido al coronavirus, ya que se espera 20.000 personas en un solo lugar y este podría ser un foco de contagio. Y aquí en Miami, poco a poco, se va volviendo a esa nueva normalidad con la reapertura de comercios y otros negocios no esenciales. Pero las autoridades están preocupadas, básicamente, porque en la última semana se han registrado más de 10.000 casos en todo el estado de la Florida, especialmente en el sur del estado. Por eso, el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, ha dicho que de momento no se va a pasar a la fase 3, principalmente porque considera que la gente no está respetando las medidas que los funcionarios de salud estaban reclamando, como el distanciamiento social y el uso de mascarillas en aquellos lugares donde no se pueda mantener una distancia de seguridad. Ya de hecho, los médicos habían advertido que se estaba yendo demasiado rápido, aunque las autoridades han dicho que no se va a volver atrás, es decir, no se va a pedir a la gente ni que se quede en casa ni que se cierren de nuevo los negocios. Gracias.